Bienvenidos amigos a un vídeo más de Rancho y Grupero, el día de hoy me encuentro aquí en Reforma y bien vamos a conocer los mexicranios, estamos en Insurgentes y Reforma y nos vamos a aventar caminando hasta la entrada de Chapultepec y bueno, pues acompáñenme a ver este vídeo Astragrafía craneal es el nombre que utilicé para el desarrollo de la fusión entre el astrapto y la caligrafía dice el autor y bueno, ¿cómo se llama el autor? Lex bueno, ahí les cuento que tienen unos códigos QR tú escaneas y ahí te da la información acerca de este cráneo vamos a ver qué tanto se ve de lejos ahí está, mira y les ando presumiendo mi gorra de palomo, chavos vamos iniciando, les voy a presumir, me voy a ir de este lado para irles presumiendo a Reforma la gente que nos ve en otros países, en otros lugares esto es Reforma, ahorita está adornada con flor de cempasúchilo, nosotros le decimos flores de muerto ahí en la parte del medio del camellón y aquí tenemos unas artesanías hay gente vendiendo pues esas artesanías aquí los invitamos a que vengan, igual compren cubrebocas, mira, cubrebocas de bordados y bueno, aquí tenemos otro mexicranio a ver, se llama el arte tiene vida eterna y dice que es una mujer corriendo hacia su destino en un encuentro que la voz exige la verdad órale, ahí está lo que el artista nos quiere decir vamos a echarle una vueltita bueno, ahí está, vamos a ir conociendo los cráneos y algunas cosas aquí en Reforma aquí están esos sillones padrísimos, esos sillones de bronce que están ahí a veces se cansa a ver ahí ya están los trabajadores del gobierno bueno, seguimos caminando por Reforma más mexicranios, vamos a ver este este se titula Tequán, es de Israel Zurita y ahora vamos a darle una una vueltecita ahí vemos un cactus algo del jaguar Muerte psicodélica se llama a ver, vamos a darle una ah, sí, mira, está psicodélico ahí sus ojos no sé, una onda de los 70's, ¿no? Muerte psicodélica y bueno, la gente que está viendo este video en otros países ya han visto, ¿no? que en México se honra la muerte, se festeja, se usa como una tradición nos divertimos, por decirlo así, con la muerte y pues hacemos fiestas, hacemos ofrendas, hacemos comida especial ya haremos un video sobre las ofrendas bueno, aquí ya tenemos otra, esta está muy padre mira, tiene, me voy a acercar a ver si se nota que a veces con la cámara no se nota tiene unas incrustaciones de pequeños cráneos se llama Nuestro Árbol de la Vida el el medsicráneo, este mexicráneo ah, no el meds y yo entonces como el medsibus aquí tenemos unas mariposas monarcas muy de Michoacán un guerrero jaguar igual acá atrás hay mariposas y bueno, es un cráneo que se titula Nuestro Árbol de la Vida está muy padre ahí tienen algunas incrustaciones de este lado algunos penachos y simbólicas calaveritas una pequeña ofrenda con un pan de muerto ahí bueno, vamos a seguir nuestro recorrido nos faltan hacer algunos videos el video de la ofrenda de muertos ya grabamos un chantolo allá en Hidalgo que bueno, es un tema que apenas habíamos conocido en la zona centro, en el Distrito Federal que es donde vamos a estar haciendo estos videos se festeja de esta forma con, va a haber desfiles bueno, yo supongo que sí siempre hay desfiles ahí con sana distancia y todo ofrendas no pueden faltar como ya vieron ahorita en Reforma las flores de Sempasuchil en el Camellón a seguir recuerden si quieren ver algún video en especial dejen en los comentarios qué es lo que quieren ver Orgullo Mexicano Andrea Touché es la diseñadora de este cráneo bueno, ahí está le vamos a dar una vueltecita por atrás por ahí corté pero se acercó alguien de una funeraria que son patrocinadores de esto y miren por acá está este chavo aquí con con unos mexicranios hola ¿cuánto cuestan los cráneos? 25 25 estos 35 35 50 y 100 los grandotes bueno, ya vimos una un puestecito de cráneos me dice que no son los mismos son ellos son tienen del estado de guerrero y traen sus sobras de arte pues no son réplicas de lo que están allá por ahí me dice también el amigo de la funeraria le estaba contando se me acercó ahí hay una funeraria si les dije que ahorita todavía no me tome medidas que muy despuesito que ahorita que ahorita nada más me da información y me dice que ellos son también patrocinadores o sea que una funeraria es uno de los patrocinadores de todo esto muy interesante no sé va muy de acuerdo aquí tenemos otro se llama el florecer de la otra vida Alejandro Pimpón dejó hasta su mochila aquí el artista por si hay que hacerle retoques no, me imagino que es de alguien que sea publicidad mira, en la parte de atrás híjole, es que no quiero pisarlas tiene una mujer ahí una pintura de una mujer se ve muy padre le voy a dar la vuelta por acá y les acompleto les acompleto la otra parte Alejandro Pimpón dice ahí bueno, vamos a seguir ya hay puestos los voy a presumir aquí hay puestos de nieve nieve guajequeñas vienen de Oaxaca de Oaxaca de Oaxaca de Jiménez de Huautla de Huautla de Jiménez va, saludos para María Sabina saludos para Huautla María Sabina la de los este saludos a Huautla y salen saludos a Huautla saludos a Huautla saludos a Huautla saludos a Huautla que se van a aventar unos hongos alucinógenos ahí no traen nieve de hongo alucinógeno no esa es la parte de de las artesanías está muy padre ya saben venir y apoyar aquí a los artesanos comprar comprar algo pues para que los apoyes de este lado tienen las muñequitas oiga se me olvidó cómo se llama la muñequita Lele la muñequita Lele cuánto cuesta una muñequita Lele 3.20 y la que está de Catrina 3.50 ahí está una de Catrina y todo bueno ya saben tienen que venir a comprar la más chiquita cuál es 150 a mano totalmente cero máquinas eso ahí está bueno de dónde vienen ustedes desde Querétaro bueno con la muñequita Lele gracias ahí está ya saben hasta precio les estoy consiguiendo para que no vengan a estar preguntando vengan ya saben directo hay una parte interesante el internet nos dice por ahí algunos amigos que no regatees pero es como que el instinto no entonces ahí les sugiero a los artesanos que le suban el precio porque ese instinto de regatear no se quita acá tenemos otro y este se llama México querido está muy padre lo que he notado todos los ojos las cuencas de los ojos bueno donde iría el ojo porque ya son calaveras tienen una parte muy importante de la de la obra lo que parece ser que todas las obras se centran o inician en el ojo en la cuenca y parten de ahí toda la la obra seguimos con el con el tema del regateo los invito a que den caro porque es como el instinto no es que uno lo quiera hacer de mala onda de que cuesta 300 le doy 230 250 ya es nuestro instinto una tradición así como la idea del muerto y la verdad no la podemos quitar que no es grosería pero vamos a seguir regateando por ahí así que bueno invito a los productores de artesanías a dar más caro ahí está mi consejo el consejo del día de hoy bueno aquí tenemos otro otro mexicranio se llama ciclo a ver vamos a dar una vueltecita bueno vamos a iniciar como ya les comentaba en la cuenca de los ojos que este artista le puso ahí unos cuadritos es un toque agua marina bueno y atrás como un tipo de de bosquecito japonés un arbolito ahí y bueno este es el mexicranio que se llama ciclo estamos dándole prácticamente a todos son el amigo de la funeraria me dijo que eran 50 25 de una acera y 25 de la otra 50 obras de arte y en casa milán me dicen que venden réplicas de todos los cráneos que estamos viendo aquí el precio si me dijo que varía depende del artista y tenemos variaciones de precio no me dio porque son muy muy diversos uno de otro dependiendo del artista es el el costo pero ahí vas a encontrar si te gustó algún cráneo algún mexicranio gigante de reforma lo puedes conseguir ahí en casa milán y bueno aquí encontramos otro cráneo gigante que se llama todos somos igual está padrísimo este tiene un menadito vamos a darle una vuelta y bueno como ya les digo la cuenca del ojo es donde inicia prácticamente la obra ahí dice algunas letras no sé de qué idioma sea qué dialecto y este bueno igual no sé qué significa Tava Anisusie y bueno si está medio abstracto este artista si le echó le echó unos este unas hojitas de peyote ahí al al desayuno si si lo vemos más abstracto más más interesante y bueno ahí vamos avanzando ahí les voy a contar que hay una señora que le va echando más o menos mi pasito y cada mexicranio me la voy a encontrar no si le va echando recio yo la verdad si le estoy apretando el paso para que alcancemos a ver todos los mexicranios bueno ya después de que les conté mi historia que parece chiste ahí les voy a presumir el ángel de la independencia señores están dándole una una retocadita una remodelación no sé qué qué le están haciendo pero bueno ahí están en trabajos en construcción hola que vendes buen día buenos días tenemos lo que es ahorita souvenirs de los mexicranios de parte de mexicranios ah que padre y ahorita pues está haciendo inventario ah está bien está bien para que todo esté en orden tienes gorritas y todo no así es le voy a dar una tocadita aquí para la gente que anda lejos ya venga el directo él está estás en reforma en el ángel sobre el ángel tenemos dos kioscos exactamente ahorita dónde está el otro el otro está aquí enfrentito por la calle allá pero de la otra acera así es ah ok sí con razón no lo vi ahí tenemos una carpa ahí está otra igual de estas ok aquí pueden comprar aquí puedes comprar una réplica de algún cráneo que te gustó o solo en casa de milán por ejemplo en algún caso de que quieras como esa playera cuánto andará de 4 a 50 tengo para hombre ajá esta que es de mujer con su corte y tengo por ejemplo esta chamarra que está en 850 850 pero está locochona no así es eso vamos a echarle un pero presúmela la cámara primero la cargamos de algunos fotones si se ve azul si se notó en la cámara muy padre si si se ve bien azulito yo les voy traduciendo porque él trae careta y casi no este no se llega a escuchar pero bueno está padrísimo los invitamos aquí está el kiosco y bueno gracias amigo y este cráneo está también bien padre se llama la leyenda del sol y la luna y bueno ahí está el sol de este lado la luna híjole me hace sombrita pero ojalá la puedan ver ahí está ahí está la luna tiene un conejo como la leyenda del conejo en la luna por eso el conejo y de este lado la parte soleada los representativos del sol y también nos vamos a dejar de lado a las artesanías nacionales bueno todo nacional pero las artesanías más más artesanías diría yo ¿cuánto cuestan esos cráneos bebés 30? están muy padres ahorita nos vamos a llevar unos cráneos ¿de dónde viene usted? de Guerrero de Guerrero saludos hasta Guerrero este se llama este caos caos de Carlos Carlos Fuentes y sí sí la verdad es un caos total este ahí como que el artista andaba andaba demostrándonos que el caos también puede ser arte ¿no? aquí le vamos a dar una una pasadita este mexicranio 20 flor y es del artista que se se llama Lelo están padres sus ojos a ver si los ven a mí me recuerda un poquito a las películas ¿no? de Disney sus ojos ahí muy muy locochones y acá una especie de flor un toque del universo aquí hay unas bicicletitas igual puedes rentar creo que bajas la ah no aquí rentas mira tomas tu bici utilizas algún tipo de código o tarjeta y rentas tu bici no dudo no porque andamos muy deportistas me oyen agitado pero es normal es normal en mí ya saben a veces por la altura estamos a muchos metros sobre el nivel del mar bueno aquí estamos aproximándonos a otro mexicranio se llama tejidos de vida vamos a ver una una vueltecita recuerden son 50 mexicranios 25 de una seda y 25 en la otra y este dato chistoso no es dato curioso es dato chistoso este una funeraria es parte de los patrocinadores de este de esta exposición y bueno aquí también tenemos las artesanías desde Querétaro vienen muchos artesanos a vender sus sus obras de arte también bueno les recuerdo a la gente que vive en otros países cuando pase todo esto de la pandemia y todo tienen que venir y yo les recomiendo venir en día de muertos se pone muy padre mucha comida muchas flores como ya les enseñé ayer el camellón de reforma de zampasúchil flor de muerto y aquí tenemos otro mexicranio a ver este se llama la muerte entre tejidos y barro negro barro negro ya sé del estado de Oaxaca quiero hacer una pasadita de este lado y este es alusivo al estado de Oaxaca y a su barro negro está muy padre acá a ver si se canso vamos a seguir el recorrido porque esto está largo muy muy largo la verdad que sí ya estoy sintiendo el peso de los kilómetros pero bueno todo sea por hacer un buen video recuerda suscribirte porque me estoy esforzando ahora si me gané mi like suscribirte escucharon eso eso estaba bueno para el concurso de eruptos bueno vamos a seguir aquí en reforma como siempre reforma sus árboles muy fresquecito muy tranquilo en el ambiente y cuando vengan traten de venir tantito antes del horario de la comida de la gente de las oficinas o como ellos se autonombran los godines porque se llena aquí con toda y sana distancia se llena de gente que sale de tanto edificio y si ya les va a costar venganse más tempranito que ellos danza rebelde o jaguar rebelde le pone ahí un subtítulo misma historia nos encontramos aquí en la cuenca como que la parte crucial de la obra de arte y pues el resto va acompañado al al tema ¿no? esto es como del guerrero jaguar pero veo un toquecito de arte huichol no sé por ahí corríjanme en los ojos el hilado ahí en los comentarios ya saben se vale comentar se vale compartir aquí tenemos otro que se llama sueño de color de Gabriel Trejo como es autonombra el señor Catrino está interesante ¿no? como muy sonriente sueño de color y muy colorido como dice el título no me meto no me meto mucho porque aquí tenemos un puesto y ya no no alcanzo a no lo voy a pisar pero bueno ahí está padrísimo el sueño de color vamos a seguir nuestro recorrido ya llegamos a la glorieta de la Diana Cazadora la Diana Cazadora la Diana Cazadora y bueno ya les cuento que casi me atropella esa cosita que era una bicimoto está padre la Diana Cazadora que estamos viendo aquí es una réplica porque la original ahí está la original está ya en Ixmiquilpan Hidalgo quiero mandar saludos a todos mis amigos de Ixmiquilpan vamos a ver cómo se llama este se llama mexicano creador de sueños claro el mexicano siempre está creando cosas en la cabeza y todo inicia en un sueño que después como todos sabemos se vuelve realidad si te esfuerzas por el y aquí está la onda del engranaje mental azul y rosa representando hombre y mujer bueno eso yo creo porque es lo que yo es lo que yo veo y lo que creo y el artista a lo mejor pensó otra cosa y bueno ahí está una calavera bigotona de este lado tiene una especie de engranes tipo reloj y bueno ahí está este mexicranio que se llama mexicano creador de sueños este está justo en la diana cazadora la verdad que estén por acá ya saben fragmento de los dioses y bueno este está padre tiene algunas incrustaciones en el ojo que sobresalen el artista es yuca 0 ya les digo 024 y tiene no sé si se note pero tiene un relieve lo voy a tocar no he tocado ninguno pero vamos a tocarle aquí el relieve tiene pegados como azulejos algunos fragmentos de azulejos un ave y aquí bien loco a ver si lo vemos una serpiente ahí no está no se está viendo la serpiente fijamente y de este lado un jaguar no puede faltar el jaguar en la cultura mexicana azteca ahí les recuerdo México significa el ombligo del mundo el ombligo del universo eso es lo que nos han dicho no sabemos si alguien sabe en qué idioma en qué dialecto significa eso ya saben comentar en la cajita de comentarios y bueno vamos a seguirle aquí hay muchas bicicletas me anda dando la tentación de agarrarme una y a echarle bicicleta tenemos otro este se llama solidaridad en la cuenca de los ojos tiene alusión a la flor de cempasúchil hay una especie de árbol árbol que da vida porque bueno todos los árboles dan vida una mujer oliendo y disfrutando de cempasúchil el el contor bueno todo el el fondo o la base es como tipo las estrellas del universo y vemos dos mujeres ahí cubiertas por la flor de cempasúchil solidaridad de Camila Orlansky este otro se llama lo que México no quiso que se fuera ahí está este tiene sus dientes de colores no se ve tan sorriente había uno allá atrás que se veía un sorrientón y tiene un ojo de un ave y atrás otro ojo de ave ahí está este se llama reina cempasúchil ahí está es de Martín López Tobar este mexicranio yo la primera vez que vengo ahí les cuento no había venido yo a los mexicranios este igual muy colorido igual que algunos de ustedes o muchos de nosotros es la primera vez que vengo a esta exposición de reforma regularmente no venimos siempre andamos con el programa viajando por aquí por allá pero ahorita como estas partes están suspendidas eso de andar viajando bueno aprovechamos aproveché porque no traje ni al bebé ni a acar y se quedaron en casa a darme la vuelta y hacerlos que conozcan junto a mí los mexicranios dicen algunos que el año pasado estaban más cerca de uno de otro y dicen algunos que hay muchos mexicranios repetidos la verdad yo no sé cuáles son porque no vine el año pasado pero aquí tenemos otro ah como les digo miren este se llama desde el ombligo del mundo aquí abajo cuando ustedes lleguen a venir aquí abajo está el título y el artista o también aquí en este pedestal donde también pueden escanear el código QR y saber un poquito más de del artista este tiene incrustaciones de de pedrería vidrios tuercas inclusive tiene unas tuercas miren aquí ya saben que todo es arte 1940 hay una especie de televisión me imagino que representa algo sobre la televisión algunos luchadores Ramírez Ramírez Gutiérrez allá tiene apellidos muy comunes búsquense el suyo Ramírez Gutiérrez yo soy Rodríguez a ver si ando por ahí Reyes Morales Díaz Hernández López Martínez Cruz González Pérez Pérez hay muchos Juan Pérez oye que pasó esa discriminación tampoco veo Valderas este vamos a hablar con el artista se llama Bars Bars Arena este que onda donde está Rodríguez ah aquí está aquí está perdón ya le andaba echando bronca Rodríguez muy muy mexicano ahí está ahí está el mexicráneo ahí están los mexicráneos toma una foto bien buena para para la miniatura y ya estoy llegando a dónde está ah miren aquí está el edificio de de Vancomer sí es el edificio de Vancomer es uno de los más altos de México a ver vamos a ver qué tanto nos nos da la cámara a ver qué hace esta cámara es uno de los edificios más altos de México ahí está y esta es la famosísima suavicrema o torre de luz o estela de luz o como le quieran llamar lo mismo le da a ella el nombre que le pongan ella está ahí y como la llamen pues no va a cambiar verdad que se quite así que bueno ahí está la suavicrema por ahí vemos unos amigos droneros que hace algunos años allá allá en la punta les voy a enseñar a ver si se logra ver la altura que tiene esta cosa un dron se quedó allá atrapado hace muchos muchos ayeres y estos droneros con otros drones más nuevos sofisticados de carga y todo se pusieron a hacer la misión de bajarlo y lo bajaron vamos a cruzar aquí bueno ya llegamos a la entrada del castillo de Chapultepec bueno del parque de Chapultepec está cerrado porque hoy es lunes hoy no abren acuérdense no venían lunes como yo ahí está el león y este por ahí lo hemos visto en las fotos del año pasado se llama Tejido y es de Ricardo Netel y todo indica que hemos llegado a la mitad del recorrido acá tenemos otro se llama esta padre tiene los dientes así como con espejito y todo se llama Mi México Vero Villarreal y estos dos están aquí en la en la entrada del castillo de Chapultepec bueno ya vamos a mitad del recorrido aquí está la estela de luz la entrada del castillo de Chapultepec y vamos a hacer nuestros 25 de regreso no los he contado la verdad pero ahorita los vamos checando se llama Viva Muerte y este es de Rich Ahornada ahí está este mexicrano gigante no sé cuántos años por ahí vi un video que llevaba como 10, 12 años esta exposición ya son bastantitos años vamos a continuar aquí el recorrido del tonal a Nahual del día de Zacarías está padre también hay unos toques de pintura de varios colores y ¿qué pasó? aquí se nos fue el teléfono ah no, sigo grabando sigo grabando ahí estamos los artesanos también aquí haciendo lo suyo haciendo su trabajo ya saben cuando vengan hay que comprar artesanía les voy a enseñar a los amigos de otros países a ver si se tarda mucho mi cámara ahí está esos camioncitos rojos de dos pisos creen que nunca me he subido a uno yo creo que un día de estos vamos a tener que hacer un un video ¿no? como es arriba de alguno de esos camioncitos en recuerdo de una vida plena órale que padre está el título de este y bueno las cuenjas de los ojos como ya les digo tienen ahí algo significativo abajo están los patrocinadores ya les había contado que que por ahí una funeraria se nos acercó a darnos información ¿qué precio tienen los cráneos llaveros? los llaveros en 30 pesos están muy bonitos 40, 50 y 80 80 es el más caro grandote ok 30, 40, 50 y 80 gracias ¿de dónde vienes tú? desde Querétaro desde Querétaro ¿se vinieron todos juntos de Querétaro? la mayoría no vienen de Oaxaca Querétaro y Oaxaca son los que andan aquí va gracias ya tenemos plática esto está bonito esto está bonito esto también está bonitura vamos a llevarnos este este de aquí la que tú nos ve aquí le pagamos y lo vamos a colgar aquí a la colección de llaveros aquí nuestra mochila trae este se llama la dualidad de todos los días es un cráneo verde ahí les presumo ya en aquel puestecito que está allá oh no se me cayó pero no se rompió porque está bien pintadito me compré este llaverito es una calaverita y lo compramos en ese puesto este nos costó 30 pesitos no se rompió muy resistente le vamos a dar una pasadita por acá aquí está mi llaverito se me cayó se me quedó unos momentos ahorita le voy a tomar las fotos si bien bonitas desde Santiago Mexiclán Querétaro viene mi llaverito es de barro por ahí me voy a a estacionar a orillar para amarrárselo a esta mochila viajera y ya trae algunos algunos llaveros de todo el mundo trae de España de Chile de París y ahora de Querétaro ah de Chicago también trae unos porque el mamá cada que se va de viaje este no me invita ahí está le digo que el mamá cada que se va de viaje no me invita pero si me trae unos buenos llaveros así que bueno pues ahí me queda adherencia esos llaveros ah vamos a ver este está padre pero voy a ajustar mientras esta camarita que traigo acá por una segunda top y bueno llegamos a este mexicráneo que se llama vamos se llama o no se llama de ninguna forma se llama sin título es una onda así tecnológica como modernista ahí tiene los ojos un faro un foquito este se parece me recuerda al Terminator ahí tiene pedacitos de motoneta aquí en la en la nariz acá una pieza de un carro una de la suspensión bueno ahí nos nos trata de decir algo sobre la tecnología me imagino pero bueno ahí solamente el artista sabe los llaveritos se me cayó mi llaverito que pena pena lo estaba yo terminando de pagar y ya se me andaba destruyendo pero no por suerte la pintura me lo recubrió y lo salvó bueno el recorrido si es largo si comen muchas hamburguesas y papas como yo les va a costar un poco de trabajo pero bueno al final está muy agradable ya llegamos a la diana de regreso estamos en la diana cazadora ok este nos está evocando la lucha libre mexicana es una de las más famosas de de todo el mundo aquí de la nariz de en las cuencas salen luchadores igual algunos ahí están trepando este me gustó mucho será que soy muy aficionado a la lucha libre cuando era pequeño iba yo a la arena en esa ahí les cuento imagínense a ver a luchar a Canek al hijo del santo está padre porque es como como aparte una máscara no ahí están los luchadores tratando de de salir algunos acá abajo se asoman a ver si se llega a ver están asomándose este lo voy a notar en mis favoritos ahorita vamos a ver que tal este es mi favorito lo voy a notar como mi favorito ustedes se acuerdan de algún luchador cuáles eran sus luchadores favoritos cuando eran niños déjenos en los comentarios aquí me faltó este del diente se está asomando del diente este se está asomando aquí se está aventando la desde la tercera cuerda y bueno pues ahí está el el mexicranio de los luchadores aquí hay otro vamos a verlo a ver si está tenebroso vamos a ver la vuelta y ahorita les digo cómo se llama está así como como que si da miedo si de noche si te sacan un susto se llama Bolón Sagrado bueno ahí está no sé cuántos llevamos ya llevamos varios Bolón Sagrado vamos a seguir en esta área hay una una zona de de venta de artesanías aquí está otro otros cranecitos y las flores de Sempasuchi está muy padre las macetitas mira las sirenas calacas órale qué buen nombre está muy detallado ahí recuerden comentar cuál les gustó más cuál les gustó menos cuál de plano dicen a ese artista si le faltó un poco de inspiración se vale comentar porque igual que si en nuestros comentarios sale alguien que diga no es que vamos a inspirarnos más mi favorito es el de la lucha libre ya les dije yo soy fanático de la lucha libre yo recuerdo Canek anda por ahí ya es grande ya está viejito como yo el Canek más que yo yo era un niño yo tenía mi libretita de autógrafos pequeñita era una libretita porque antes no te sacaba selfie ni nada ibas con tu libreta de papel y este Canek era de los autógrafos imposibles porque llegaba te acercabas al cuadrilátero ahí como niño y llegaba y los pateaba los aventaba así como suena nada derechos humanos derechos de niña no te pateaba pateaba todos todos al piso así que nadie tenía autógrafo se llama homenaje a mis 6 minutos con la muerte es de José Esteban Martínez él cuenta yo leí un poquito antes de venir no mucho porque andaba haciendo ahí cuidando al bebé ya saben pero leí que este autor este artista se murió bueno se le paró el corazón el cuerpo dejó de dar signos vitales durante 6 minutos y bueno la creación de estar en esos 6 minutos con la muerte o en la muerte fueron reflejados en este cráneo que estamos viendo aquí de José Esteban Martínez 6 minutos con la muerte está padre y aparte con historia una historia muy emotiva ahora les decía que no podía conseguir yo mi autógrafo de Canex porque hijo del santo y por las cuerdas de los demás yo tenía de Rayo de Jalisco Junior este se llama platería es alusivo a Tlaxco Tlaxco Guerrero perdón Tlaxco ando yo con mis amigos de qué coco que les dijo este es alusivo a la plata uno de los 7 metales preciados quedó muy bonito esto se llama García ahí la calavera su parte de arriba y este está muy padre también pero ya llevamos dos favoritos vamos a seguirle aquí está un hipopótamo ese hipopótamo siempre anda por aquí y tenemos un una exposición de Veracruz de Orizaba una exposición de Orizaba vamos a a darles una ya fuimos a Orizaba nos vamos por allá y este está muy padre es este uno de los municipios más limpios del mundo fíjense que lo que les digo del mundo ahí está su teleférico una réplica un pequeño pequeño teleférico y se supone que si te subes es lo que vas a ver ahí le voy a hacer así despacito así como para que estuviera en el teleférico café productores de café mis semipaisanos yo tengo por ahí un un porcentaje de a ver ahí está tengo un porcentaje de de Jarocho ah esta taza está bien bonita una tazota mi mamá tiene una taza así es que el doctor le dijo que se tomara solo una tacita de café y se fue a comprar una tazota que anda muy parecida a esta les cuento este es el río y alrededor cuando vayan a Orizaba hay un zoológico ahí si pueden ver las orillitas son pequeñas jaulas entonces ustedes van avanzando sobre el río bueno las orillas del río al terminar el paseo del del oh el criito cantor cri cri él era Fernando Gavenano Soler era de Orizaba Orizaba Veracruz y aquí está aquí está el teleférico ah les contaba el paseo en el río es un zoológico y al finalizar el paseo del río terminas en el teleférico después se va a ir al teleférico y además en Orizaba está el palacio ahí está justo desde arriba parece ser ese palacio es de metal de acero aquí lo tenemos y fue diseñado por construido perdón por Gustavo Eiffel tiene otro nombre bien locochón pero bueno todo lo conocemos por Eiffel el mismo de la torre Eiffel de este lado tenemos más mexicranios de paseo está muy bonito muy parece que refleja pero fíjense que no es la pintura chequenlo si lo ves de lejos pareciera de metal y que está reflejando aquí lo que es reforma pero no ese también está muy interesante fíjense muy bonito vamos a darle la vuelta por atrás hace un reflejo completo de de una ciudad paradas exclusivas y de hecho ahí dice reforma eso está muy padre este pareciera de algún metal o algún cristal reflejante pero no es pura pintura y de hecho es color mate si llegan a venir lo van a ver que es de color mate y toda su su construcción su diseño hace que parezca un reflejo está padre esa historia ahora llegamos al ángel otra vez ahí les presumo a la gente que no es que no es de México que nos ven en otros países ahí está el ángel de la independencia a ver acá hay otro mexicráneo está como en la orillita pero vamos a verlo se llama chantolo fíjense lo que les venía platicando del día de muertos el chantolo es una celebración bueno yo la conozco en el estado de Hidalgo y aquí está como les digo siempre las cuencas a ver chequenle ah que bonito está esto reflejan el inicio de la obra aquí hay un cholo escuincle un perro un perro mexicano de esos que no tienen pelo acá hay una una dama ahí recolectando las flores de secuazúchil al pie de la quijada tenemos veladoras flores los dientes muy de calavera y vamos para atrás aquí hay una señora recolectando cargando al niño con un rebozo comenten si ustedes fueron cargados con rebozo como yo y este y de donde son aquí me refleja un poco pero les voy a acercar es el pan de muerto igual como les digo la gente se toma sus fotos hay que esperar un poco nuestro turno para hacer bien nuestro recorrido ahí está el el turibus está esperando ahí algo creo que una salida y este se llama anatomía de un mexicranio orale ahí está un cráneo simulando sus partes internas el cerebro y de este lado lo que hay dentro de la cabeza todo un universo todo un universo adentro de de una cabeza de un cráneo espero que esa sea la interpretación del artista si el artista ve este video déjenos que nos diga si era verdad aquí está el artista como ya les digo aquí está el código QR ustedes lo lo escanean y les da una una referencia ahí de el artista ahí está Frida Kahlo y Diego Rivera el camioncito está muy padre tampoco me he subido nunca uno de estos bueno pues ahí hicimos nuestra investigación ahí está el turibus ahí está de fondo ahí está 100 pesos el recorrido solo que ya el horario no nos va a dar porque sale a las 3.40 y nosotros andamos ya se nos llena la memoria andamos haciendo algunas otras actividades aparte de este blog pero bueno dedicaremos otro día al turibus acá tenemos otro que se llama Somos Infinitos está muy padre este tiene una mariposa Sofía Castellanos es la autora muchos colores pastel muchas flores muchas mariposas este está también muy bonito recuerden comentar cuál fue el que más les gustó si están de acuerdo conmigo tal vez tal vez en cuestión de arte tal vez no sea el más el más artístico hay unos muy muy buenos con mucho significado muchas historias detrás de ellos pero cuando nosotros los mexicanos vemos el cráneo de las luchas ya les cuento se nos dobla el corazón ahí está las máscaras de los luchadores como les digo Blue Demon se llama Raíz es de Carolina DM Juan muy bonito este trae los ojos negros totalmente tiene alrededor algunos otros ojos se llama Raíz este mexicráneo Monkey de Chang'o mi clan y él es Mother Monkey es el el artista de este cráneo vamos a ver una guachita aquí está padre este sus colores muy sólidos hay una cara como de espanto con una cruz bueno ahí está el mexicráneo se llama se llama colorismo y si tiene muchos colores muy colorido colorismo yo animal yo muerte nicho y no cosa ahí está este tiene como una serpiente igual en la cuenca de los ojos un arbolito en la frente supongo que es un tipo de árbol de vida un grabado tipo bordado en la espalda en el lateral de la espalda y un rostro ahí medio mal encarado medio enojadón en la parte de atrás bueno este se llamó yo animal yo muerte este se llama introspección órale ahí tiene sus manos tapando sus ojos bueno sus ojos y viendo su propio interior ahí tomándose un rato este cráneo está pensando en sí mismo aquí tenemos un corazón ahí le doy ahí está el corazón y bueno este se llama introspección está padre está así como para tomarse un momento de reflexión y aquí en reforma está muy bien para que te lo tomes lo vengas a tomarte un ratito contigo mismo y a caminar y a ver esos mexicráneos con la música a otra parte se llama este mexicráneo bueno si está tenso está ahí es una especie de flautista como que del más allá y aquí hay en tocando el caracol que es un instrumento también el caracol lo usan en algunas regiones como instrumento bueno este se llama con la música a otra parte ya tenemos otro que se llama misticismo órale está padre este tiene sus ojos así también como dibujado de este lado un colibrí no puede faltar ahí un jaguar este está bonito este jaguar está así como sale ahí está está siempre arriesgando uno la vida en los videos de este lado algunos símbolos aztecas y sus ojos parecen muy se ven muy realistas sus ojos ahí con un bigotito se los pongo de frente ahí está está bonito este también va a entrar en la lista de mis favoritos ya tenemos varios otro mexicráneo y andamos por finalizar son de los últimos se llama calapac está muy colorido muy bonito este tiene sus ojos cuencas negras las cuencas de los ojos negras los dientes de colores y se ve se ve muy padre resiliencia está dibujado así como si fuera a altas velocidades se nota ahí la intención como un cráneo así como que rápido y furioso está muy padre también este le da un toque como de reflejo a la ciudad y hasta ni pareciera del material que es parece de otro y bueno amigos hemos llegado al final de la exposición nos vamos a despedir de este video con este último mexicano que se llama buenas intenciones de la muerte órale que nombre no y bueno aquí está es color gris con algunas que serán como flores como una como una enramada y bueno ahí nos da el artista su significado o su intención de las buenas intenciones de la muerte no sabemos cuáles son las buenas intenciones de la muerte algún día lo sabremos pero bueno por hoy así está la cosa ya terminamos nuestro recorrido y bueno amigos me despido nos vemos en un siguiente video gracias por vernos hasta el final cuál fue tu cráneo favorito tu mexicrano favorito mi nombre es Everardo nos vemos en un siguiente video hasta la próxima chao chao chao